La ciudad de Guadalajara 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 Estos México, estos Morelos Una tradición Que alegra el corazón Como siempre lo he dicho Y la verdad es una satisfacción Ver esta alegría de la gente que viene aquí Este ha sido nuestro propósito De poder traerles Esto hasta acá Hasta la Baja California Norte Con este panorama Que más, que más se le puede pedir Año con año, cuarto año consecutivo Carnaval Sin Fronteras Es un hecho y es una realidad aquí En el malecón de Playa de Tijuana Aquí tenemos gente de todos los Lugares, países Y es un gusto mostrarles nuestra tradición Originaria del estado de Morelos Aquí iniciamos el recorrido Siempre Este malecón Hasta llegar al muro Que se encuentra de aquel lado Así que ya se la saben Compartan, compartan el video Que se haga viral Dicen por ahí A ver Hasta donde llegamos Gracias por ver el video